Son las 11 de la mañana. XENL Estación Radio Recuerdo Música de siempre Monterrey ¡Todos con las manos arriba! 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 Música Música La vida, la vida, la vida es que la vida esa tarde de Tbro La vida, la vida, la vida es que la vida esa tarde de T electrovolantes No tengo vencido de vivir en esta vida No tengo vencido de vivir en esta vida No tengo vencido de vivir Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinado Te lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos El corazón lleno de radiante, alucinante Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor, lleno de amor Lleno de amor La Uiwa Flores en el bajo Néstor Serna, guacharaca en coros Palma Martínez en la percusión Iván Monsivar, batería Rey Rodríguez en los teclados Julián Álvaro del saxofón Juan Quisandoval a la trompeta Fernando Álvaro del trombón Capricornio Man, guitarra y voz Su servidor Donnie Hernández Damas y caballeros El gran silencio está presente, familia Paz para todos, muchas bendiciones y mucho amor